Vos no solo perdiste, o sea, denunciaste al padre de tus hijos, sino que perdiste a tus hijos también. Porque por lo que entiendo, tus hijos varones... No sé, porque mi hijo... Sí, hay cuatro de lado de él, cuatro, y tengo una sola que es Marina, que supuestamente él dice que no es la hija. Yo tengo Marina sola, los otros se fueron con el padre. No, pero hay una de N que comprobó que no es la hija de la mole. No, son mentiras, eso también son totalmente mentiras. No, no lo hizo el ADN, Fabio, no se hizo el ADN, Fabio. Ah, pero en verdad que había pedido un ADN entonces de esa chica. No, pero sí se lo hizo, chicos, se lo hizo en una clínica. Él dijo que sí y ella dice que no. No, son mentiras, Pablo, yo te voy a contar cómo vino el ADN. Él tiene dos hijos, tres matrimoniales. ¿Cómo? Tiene dos hijos, tres matrimoniales. Un día viene y me dice... Sí, dos hijos, tres matrimoniales tiene. Tiene uno que creo que tiene veinte y la otra es la chica que tiene quince y seis. Estando con vos los tuvo. Y él agarra y me dice... ¿Ah? Estando con vos durante tu matrimonio con él. Sí. Claro. Estando conmigo tenía los hijos este matrimonio que yo, yo lo sabía por Marina, que supuestamente la hija de él no es la hija de él. Bueno, por Marina me enteré yo. Que él me decía que era hijo del hermano de él. Claro. Dios. Y entonces... Bueno, y ahí empezó. Cuando yo me... Yo le pregunto, Fabio, decime la verdad que es lo que es cierto de esos chicos. Bueno, dice, pero perdóname la palabra, hay que tener huevo para decir una mujer, que los chicos son míos. Bueno, pero decímelo. Sí, sí, sí. Bueno, lo trajo. A los siete días me trae un papel a mí diciendo que la Marina no es hija de él. ¿Y qué era ese papel, negra? Yo, pero... A mí se me rompió... ¿Ah? ¿Qué era? ¿Era este ADN que él dice que se hizo y vos decís que no? Sí, un ADN que él me dijo a mí, no es mía, yo... Hace de los nervios, qué sé yo, le digo, yo agarré, le digo, pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo vas a traer un ADN de tu propia hija y no te hace ADN con esos dos hijos tuyos? ¿Qué voy a decir que no sabes si son tuyos? ¿Por qué no te los haces con ellos si vos me conocés toda la vida a mí? Y ese papel en el que supuestamente, o sea, él te lo mostró, se lo mostró a Marina, supuestamente ese ADN dio que no era su hija o no? Esa parte no... A mí me lo trajo negra, puede ser ADN tuyo, porque no estaba ni el nombre de la Marina ni el nombre de él. No había la de 10 negativos. Aguérdame un segundo, Maite, porque quiero preguntarle algo para que a mí y a todas las personas que están mirando en su casa nos quede claro. Mira, porque a mí un poco me confundió esta pericia, Pablo, que trajiste muy bien esa información. Pero yo quiero ir a lo que sucedió con esto de tu hija Marina y la mole-moli. Él supuestamente te pregunta vos o descubre, no sé cómo fue la situación, de que ella no sería su hija, de que ella, Marina, no sería hija de él. Te cuento cómo es el relato que hace Fabio con respecto a eso, que según su hija, a raíz del testimonio de los abuelos, le venían diciendo hace mucho tiempo de que ella no era hija de Fabio. Especialmente cuando se enojaban o cuando hacían un chiste, la cargaban. Entonces ella se lo plantea en un momento a él, que sabía con respecto a esto, y ella decía, bueno, una cosa, tenés dudas, vamos, nos hacemos un ADN. Entonces Fabio fue hasta una clínica en Córdoba, hicieron el ADN, y ahí se descubrió, digamos, que no era hija. Y acá la negra dice que ese papel que trajo no tenía ningún nombre. Negra, a partir de ese momento, él te empezó a preguntar de quién era el papá de Marina. ¿Cuánto duró ese hostigamiento? Y empezó los golpes, ahí empezó los golpes. Vos me tenés que decir quién es el padre de la chica, vos me tenés que decir, Fabio, pero escúchame una cosa, ¿cómo le voy a decir? Mira, acá está mi hija, yo te la enseño, mira. Esta es la hija, supuestamente no es de él. Sí. Son iguales. Entonces, escúchame. Esta, esta es la hija que niega y la hija que negó 30 años, la negó 30 años, y ahora hace 3 años que no habla con mi hija. 3 años hace que no habla con mi hija. Y él le escuché el otro día, hablo con mi hija, no habla con mi hija. 3 años hace que no habla con mi hija. Entonces, los golpes, ¿cuál fue el detonante o el último golpe que hizo que vos tomaras el valor para ir a hacer la denuncia? Y la misma, la misma, ¿cómo es que era golpe que yo tenía que decir quién era el padre de la chica? Pero, ¿cuál fue el golpe del detonante? Porque vos decís que en un momento fuiste... Era golpe, tenés que decir que en el nombre que vos... No. ¿Por qué él dijo, por qué él confesó acá en el truco que dijo que le dijo, la situación hizo que él le pegara? Te cuento el relato que no hizo... Te cuento el relato que no hizo ahora también. Te cuento el relato que no hizo en el momento... Pero vos decís que es mentira, que le pegaba y le decía, decime quién es el papá, porque digo, parece que eso... Perdón, Pablo, parece que justificara... Pablito, escúchame una cosa, Pablito, quiero hablar con vos, Pablito, una cosa. Que hay... Sí. Vos, Pablito Layu, vos sos muy amigo de Fabio. Muy amigo de Fabio. No sé quién le llamará vos, muy amigo. Muy amigo. No, lo conozco, no más, no sé si soy muy amigo. Muy amigo, porque vos, la primera vez que yo hice la nota con vos, que vos me dijiste, mirá ese mole y te va a pegar, si tú hubieras pegado una tromba, tú hubieras sido otra cosa. No, no, eso es lo que decía Fabio. La primera llamada que me hiciste vos por teléfono. Y eso es lo que decía Fabio. Bueno, es lo que te decía el PRI, vos no viste acá adentro. Vos una tromba, vos te fijás las manos de Fabio y lo que soy yo, chiquita. Yo me guío, Cristina, yo en estos casos me guío por lo que dice la justicia. Y vos en la justicia relataste dos episodios. Uno que Fabio reconoce que es el revés. Y vos después relatas que el otro episodio es que él te pone la tromba. No, revés no es. Revés una cachetada y trompa eso en otra. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue, Negra? Contame. Y los puños de rodas trompadas te pegaban, o te pegaban la cabeza o te pegaban los brazos. Ah, porque él lo minimiza, él dice que no fue así. Claro, lo que pasa es que después en la justicia... No, él dice una cachetada, revés, sí. Pero porque tiene miedo, Pablo, yo lo que digo me parece muy fuerte, Marta. Me parece muy lógic. Yo no estoy tomando valor por ninguno de los dos. Es lógico que mienta. Yo te estoy relatando lo que está en la justicia. Está bien, pero hay momentos donde no importa la justicia cuando está la protagonista. No tiene contacto la mole mole y la justicia. Podemos pensar que a lo mejor como... No, Marta, acá se metió el polo. Acá, chicos, se metió el polo de la mujer de Córdoba. Hubo mucha mirada sobre este caso. No le... Estuvo mucho tiempo en los medios. No le dejaron pasar simplemente a su mamá. Sí, Pablo, pero eso es una mujer que está... Yo entiendo lo que decís, pero eso es una mujer que está sola. Entiendo a la negra. Los hijos no le hablan. Se siente amenazada. Por eso me... Pero chicos, nos acabo de decir, porque lo dejamos pasar. Yo quería centrarme en eso, en el testimonio de la negra, que recién en un momento dijiste que se obsesionó con el tema de que no era el papá. Me pegaba y me decía, decime... Por eso yo decía, obviamente que no hay ninguna razón, no es que... Pero digo, ahí se empezó a desatar los hechos de violencia. ¿Fueron en aumento? Y tres meses, negra, hasta que lo fui y lo denuncié. ¿Pero qué te hacía, negra? ¿Cuál era el motivo? Y yo lo que le dije a él... Yo no sabía que le pedí a él. Yo le pedí a él, negra, era el ADN de mi hija. Le digo, ¿acete el ADN? No, yo no voy a ir porque ya lo hice. Digo, pero escucha, yo fui a una bioquímica que en Villa, le llevé el papel, yo se le llevé. Y ella en la bioquímica me dijo, ¿de quién es el ADN? No sé, porque no hay nombre, nada. ¿Y por qué lo quemó él el ADN? Tiene la prueba de él. Ahora, Marta, a ver si... ¿Por qué lo quemó? Quiero entender esto. Él te empezó a pegar apenas ustedes se conocieron. Decís que tu hija tiene 30 años, la hija que tuviste con él, aunque él dice que no es de él. O sea, él te pega apenas se conoce. Y esto se sostuvo, o sea, ¿te pegó siempre que estuvieron juntos hasta que se separaron? Mira, yo con él, yo lo conozco toda la vida, Fabio, ¿no? Somos amigos, somos del barrio. Claro. Somos del barrio, lo conozco toda la vida. Sí. Y ahora él dice que yo escuché también ayer, que no sé, ayer o antes de ayer, que él dijo que yo me había sentado en la mesa y yo le había dicho que el padre de mi hija era un hombre que yo estaba muy enamorada de él. Sí, eso lo dijo ayer acá él, el lunes. ¿Lo dijo él? Sí, sí. ¿Y vos te puedes imaginar que si yo le hubiera dicho a él esa cosa yo estaría hablando con usted, Tora? Negra, dijiste en un momento. Es verdad lo que dice. Sí. O sea, la paliza que te hubiera dado... Sí, ¿sabés por qué tomo lo que estás diciendo? Porque sin ir más lejos, chicos, lo vimos todos el lunes, cuando estaba en la fiscalía con la chica, con la periodista, con Belén, una colega cordobesa que le dijo, obviamente, nosotros queríamos hacer la palabra de él, esperó un segundo, después nos fuimos a un corte, dijo, ¿me tenés media hora? Hace media hora que estoy acá. La verdad, una persona, después que no nos venda, que es tranquilo.